En días pasados, personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco notificó a propietarios de departamentos de los edificios afectados por el deslave de la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso, que estos son inhabitables mientras se haga una obra de mitigación. El hecho de haberle sido a notificar de manera formal ahí en sus edificios es que ya iniciaron los trabajos que el gobierno federal está realizando en esa área y las empresas nos informaron que veían a una o dos personas salir de esa área y fue por eso la notificación. Esos edificios tienen que evitarse después de realizar la obra. Efraín Valdés, coordinador de Protección Civil en Acapulco, indicó que esta medida busca salvaguardar la integridad de las personas mientras se realizan dichos trabajos. La ejecución de la obra, te repito, es a cargo de la SICT del gobierno federal, quien contrató una compañía externa que está valorada, única en la República, que se dedica precisamente a eso. RTG Noticias, Maui Ortiz.